¡VIÑALES! Buenos días viajeros. Se suponía que hoy teníamos que estar ya en España. Pero ayer el avión iba a ver el booking y no hemos tenido que quedar un día más. Así que, pues nada, cuando volvimos a La Habana pensamos en coger hoy una visita a Viñales, que es lo que nos faltaba por conocer. Así que nada, damos rumbo a Viñales y esta tarde también vamos al aeropuerto. Así que ahora os presento un poquito de Viñales. Ayer fue un día. Después está toda la tarde en el aeropuerto. Es que Lourdes está desayunando y quiere estar tranquilita. Porque estamos muy cansados. ¿Hemos dormido? Cuatro horas. Cuatro horas hemos dormido. Llevamos sin dormir ocho horas, seis días, ¿no? Sí, más o menos seis días. Por eso cuando llegamos al aeropuerto, después está todo el día, toda la tarde allí. Nos dicen que el avión estaba overworking, que tendríamos que salir hoy. Y bueno, al principio fue un poco... ¡Dios mío! Mira, donde hemos comido se llama la barrigona. Bueno, donde hemos desayunado. Porque están estas palmeritas, ¿eh? Que tienen como la barriguita un poquito más... El tronco, la barriguita está más gorda. Y bueno, nos ha explicado que es porque el taxista nos ha explicado. Porque hemos venido en taxi, como comprenderéis, después del show de ayer ya muy improvisado. Que es que aquí cuando las mujeres tienen más riguitas, pues se llaman más rigonas cuando están embarazadas, ¿vale? Entonces ahí tienen las palmeras. Sí. Vamos. Vamos a entrar. Estamos acá abajo. Vamos a ir. Vamos a entrar. Mira la Cueva de Viñales. ¡Mire qué bonito! ¿Te voy a pasar por aquí? ¿Qué dices, tío? Ah, vale. ¡Hola! Yo he visto eso tan estrecho que vivo, ¿eh? Buenos días. Aquí hay agua. La botella está fría. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos en la cueva! ¡Estamos super ilusionadas! ¡Estamos saltando al agua! Up there, the crocodile head and a pig jumping into the water. A la derecha de las tres embarcaciones de Cristóbal Colón, la niña de la pinta de la Santa María. Aquí, to the right side, the Christopher Columbus, three shells. No, ahorita sí que me siento. Son los fotógrafos de la familia. Soy un fotógrafo de la iglesia. ¡Mirá! ¡¿Cuántos están? ¿Se los dañinos? ¿Ya? ¿Cuales? Es que le digo a Monica, la fila de la gente en la casa de la iglesia. ¡Ahí! ¡Aguanta! ¡Saluda, guardos! ¡Saluda, guardos! Es súper bonito Me está encantando Viñales ¿De ti? Me encanta, es súper bonito Es muy bonito Está siendo una acogedora El paisaje es espectacular Es súper bonito Y además que hay un montón de casas de colores No menos, 6 o 7 Mira, cada vez que veis casas Son casas cubanas para alquilar Nosotros hemos cogido en Cuba en una Hola Es mi amigo Hola 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 Mira la carne Mira la carne ¿Cómo la lleva? Mira la carne Mira la carne ¿Cómo la lleva? Qué maravilloso, eh? Oye Pero tú Qué gallo más bonito, oye Tú Eres muy original Tú saben los animales Nenito, esto es algo de deporte Están jugándote hijo ahí Va por ticari Nenito Muy bien Nenito ¿Cómo la lleva? Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador Un jugador Corte a ver si por ahí se ve mejor que es béisbol? béisbol de niños béisbol de niños que es un equipo de viñales viñales y consolación del sur un municipio que hay cerca de aquí muchas gracias es que el béisbol es el deporte nacional de aquí de Cuba estamos en el mural de la prehistoria mirad ahí lo tenéis y esa rayita negra que se ve ahí en medio es hasta donde llegó el agua en la prehistoria y uno se llama Murasi por la serie de de animalitos y de seres que tiene vale tres cuentras pero nos vamos a hacer la foto desde aquí porque desde aquí sale perfecto estamos en el mirador del valle de viñales ¿quién me cree que era una estatua de verdad? mira lo mira lo vamos a ver la rumbita vamos a ver la rumbita vamos a ver la rumbita hombre mira lo que me encuentro ¿dónde está? vamos a ver vamos a ver la rumbita vamos a ver tenéis vamos a ver en esta montaña nos ha contado el tazista, que hay mucha música, que ahí, lo que acabo de grabar, ahí vive una familia, bueno, son maridos y mujeres ya mayores con sus hijos, se llaman aguateros, viven ellos solo ahí, son curanderos, que tienen un manantial de agua y viene gente desde La Habana para comprar el agua y curarse de todo tipo de enfermedades. ¿Dónde está Lou? Eso ya es en paradero desconocido. Vamos a buscarla. Uy, ha dicho malagueña. Malagueña está, de rosa. Te encontramos, ¿dónde estabas, tía? Estaba allí grabando, y yo buscándote. Mira, la casa donde se seca el tabaco. Mira, todo esto es tabaco, tabaco secándose, ¿no? Aquí la ponen verde, que no sé, estoy muy seguro, si eso le preguntamos, pero son de tres a cuatro meses. Aquí tienen calor y humedad, porque el tabaco se trabaja con una humedad, para poderlo trabajar. Ah, ¿esta es la misma hoja? Esta es la hoja, sin secar. La hacen así, la cocen y la ponen así. Ah, una planta, mira. Esto es una planta. Ah, sin embargo. Uy, es verdad. ¿A qué? Lo que cambia, ¿eh? Madre mía, yo estoy borracha. Ya cuando tienen términos, estos son hojas de la palma. La caja, la palma secada, y la guardia. Entonces, ahí envuelven el tabaco, con la humedad que da, y lo directo a la fábrica, y hacer los fútulos. Y todo esto está bajo. Hola. Y esto se pone, para los insectos y las gallinas, para que no piquen el tronco. Bueno, porque hay una gallina. Se va cortando de abajo para arriba. Uh-huh, sí. ¿Vamos por aquí? Vale. Pero ese otro tipo de palma, esa llama palma guana, las hojas de esa palma, es la que se utiliza para los techos de las casas. Ah, hay más de 300 tipos de palma. Esta es la hoja de la suegra. ¿Por qué? Porque la suegra toda tiene un doble cara. Blanco y verde. Qué bueno. La suegra siempre suena algo con lo que hacer humor. Sí, es verdad. Todo el mundo hace humor con la suegra. Allí en España igual. Y aquí en Cuba hay muchas fotos que tienen al lado del carrito. Y la gente dice, ¿qué pasa? Esa señora suegra, montala en el carrito. Y záfala el carrito. Se llama un cobernejo. Aquí le ponen unos huevillos. Así. Carísimo. Son caros aquí. Porque sube la hemoglobina. Los gallicos cuando los niños tienen la hemoglobina. Vale, dale un huevito de cobernilla y ahí. ¿De qué? La hemoglobina. Ah. Ay, yo tenía uno como este. Se me voló. Ay, los pollitos. Qué lindo. Y la gallina nunca falta. Qué simpático. Ay, me saluda. Hola. Ay, qué gracioso. Hola. Es que uno se sorprende cuando ella sale así de pronto. ¿Puedo poner la caña entonces? Sí. Es súper maculada. Me sentará eso, mano, en mi barriga. Qué rico. Salió súper espumoso. El guarapo es más bueno. Qué bueno. Esa es la caña, ¿no? La caña. Es la caña. Es que llevo un par de días más allá con el estómago. ¿Eso me sentará mal? No lo sabemos, ¿no? Es que es de la planta. El guarapo, yo lo leí. A mí sin hielo, porque si yo tengo un dolor de garganta y la barriga y yo estoy... Vamos. Después que llegaste aquí a Cuba, cogite esto es. Vamos a ver. Mmm. Qué bueno. Qué bueno. Está muy bueno. La diferente marca de pura. Se ven las marcas de podido. Con el espléndido, con mucho. La fumada final era, creo que el espléndido. Vamos a explicarle cómo se confecciona un pura. Vamos a necesitar cinco tipos de hojas diferentes. Cuatro van a ser de la misma forma. En diferentes lugares de la planta van a tener diferentes funciones. Además, aromas, otros sabores, otras convulsiones. Y esta hoja es la hoja de capote. Esta hoja se utiliza para envolver la parte interior del pura. Se le quita el nervio central. Se pone después mascarbonado. Para facilitar el enredado. Ahora vamos a unir estas zonas que ya tienen. La fermentación es más de dos años. Unimos las zonas. Se van a enrollar. Se van a enrollar. Estamos con la chaveta. Vamos a colocarla. A mi amor, como se va a llamar la tripa. Esta tripa se coloca para darle la forma en este molde. Y lo ponemos en la prensa por 30 minutos. Después de 30 minutos, se le cortan todos los sobrantes. Se le da media huestas de cada uno. Y se ponen sobre 10 minutos más en la prensa. Con ese tiempo, va a estar lista la tripa. Para ponerle la última hoja. Vamos a más fina, más elástica. Que se cultiva la sombra de esta tela. Va a ser una plantación diferente a esta que cultivamos acá. Que es tabajo de suelo. Esa va a ser tabajo de sombra. Esta tabajo de suelo. Esta hoja que tenemos acá. Esa es una hoja más flexible. Más fina. Pueden tocarla, la pueden mover. Vuelan, vuelan, vuelan muy bien. Vamos ahora a estirar la hoja. Vuelan, no se puede. Estirar la hoja. ¿Verdad? ¿Ves? Sí. Y emparejamos para la hora de enredar. A la recortar para que te quede lo más parejo posible. Plicamos por acá. Y ahora vamos a utilizar una tripa. Está lista para el proceso. Se utiliza una tripa. Se pasó por el proceso. Donde la vamos ahora a enrollar. La vamos ahí. Estiramos. Y enrollamos. Vamos estirando y enrollamos. Ahora se le va a poner un poco de pegamento. Natural. Ya queda muy poco. No tiene ni olor ni sabor. Esto es resina. Del árbol nacional. En Canadá. En México. Esta resina se puede hacer con un hielo. No. Hay diferentes formas de darle la terminación al túnel. Esta va a ser en forma de perilla. Se le pone de esta forma. Se va a comer el laguillotito. Cortamos. Y siete días después. Ya va a estar listo para fumar. Se corta por acá. Sin fuego. Y a fumar. Ahora si alguien desea probar. Le damos uno para qué probar. Sin problema. Y así. Saben que van a saber a lo que saben puro. ¿Queréis bien de morir? Qué precio. Estos valen 10. Estos valen 80. Con un trabajo de menos. ¿Tú lo quieres? ¿Cómo? Ya el final es el día. Ya creemos que es el final. ¡Ah, qué bueno! ¡Adiós! ¡Adiós!